Voy a hacer la colacha con la P90 Te espero, porteño. ¿Dónde estás, porteño? Bueno, ya te voy loca, no te preocupes. Te escucho por dos. ¿Dónde estás? Te escucho doble, boludo. Bueno, la concha de tu hermana. Estás hablando en los juegos también, tarado. Uhhh, bueno, bueno, bueno. Estás porteño. Cállate, güeno. Cállate tú, hijo de puta. Ni que fui acá a tu mamá, güeno. ¿Qué? ¿Con tu mami qué? ¿Que le gusta bloquear a tu mami? Lo mismo acá a la tuya, embecil. No sé, porque yo no tengo madre. Buen eres, es una bomba. Chileno, huérfano, güleado. Cala a la boca. Buen eres, la tumba. Y no te jod have a lo tanto. Pareceuurifero. ¿Dónde estás, porteño? Cállate, bueno. Cállate tú, puto. Estamos aquí cuando vemos, Lini. ¡Ay, puto! ¡Argentino, llorón! ¡Comiste, porteño! ¿Dónde estás, puto? ¡La concha de su madre! ¡En tu casa! ¡En mi casa te llevo chupapija! WTF, no le pegué ni una bala. Estabas esperando, acobachado, hijo de puta. Estaban por penetrar, no por teño. ¿Qué? ¿No es Cope que metió a este hijo de puta? ¡Vamos, muchachos! Son tres para matar a uno. ¡Vamos arriba! ¡A la boca, macaco! ¡Negativo! ¡Bueno! ¡Sentate! A ver, Paulinho, vendeme una Overwatch. ¡Eh! ¡Se está flotando! ¡Paulinho! ¡Vaí tomando Q! ¿Qué? ¡Sentate, Paulinho! ¡Te la vuelvo! ¡Sí! ¡Te la devuelvo! ¡Pero qué hacés de atrás, porteño, Fran, hijo de puta! ¡A tu casa! ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde estás, hijo de puta? ¡Dónde estás, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Que te pasa vos con tu mamá, puto! ¡Anda! ¡Anda que tu mamá está trabajando! ¡Anda que está trabajando una palmera! ¡Anda! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero moríste, Paulinho! ¡Pero moríste, Paulinho! ¡Maldito Sorete! ¡Quita! ¿Qué? ¡Que verga! comiste porteño jajaja comiste hijo hijo de la puta una P uy murió la P uy ese con la nega donde estas porteño oscuro oscuro alto si voy entrando ya te vi porteño quedate ahi te cogieron uy porteño te cogió porteño quedate que voy quedate que voy en baranda en baranda venís por baranda pero venís por baranda negativo 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 WTF que jugando con AP que asco ay que chupapija bueno argentino siéntate callate siéntate si vende niño rata siéntate a tu madre contame porteño como le dicen a tu mami contame vos chileno como le dicen a tu mami campeona chupa la pija gana dos veces la copa america a quien a mexican ustedes no le pueden ganar a nadie ni con tierra pueden jugar ustedes a patiaca le ponen tienen que ir son todos unos duros perro perro cualquiera de ustedes suena por ser mas perro si hijo puta si si entre dos si no me mataban siéntate siéntate lo único que sabe decir que le pasa a tu mami no te deja de pito uuuh ah si listo dale veni donde estas putito? en oscuro bueno te mataste uuuh me mato tu amigo bueno tengo amigo compa por que porque no es cagona eh que le pase a tu mami esta con el mes aaah que puto y ha duele los hasta sin lagu de ay que paso? con quien? ay que puto teco teco what the? teco los que ocupan aqui teco como ustedes si bueno la concha de tu mami ahi estas porteño siiii oh te mate de ultimo porteño puto te la diste de comer toda comiste papá que tu mamá si tu mami puto so so